Volve a ver a tu banda favorita Y a tu otra banda favorita Y a tu otra banda favorita Vuelve el Kilmer Rock Siro y los persas y todos los que más te gustan en vivo 1, 2 y 3 de noviembre Kilmer Rock 2013 Vivilo en Mega 98.3 Puro Rock Nacional